Ya tenemos preparada la imagen de los árboles, recortada por las máscaras de capa. Ahora vamos a ajustar su color para integrarla totalmente en la escena. La imagen necesita un mayor contraste. Para ello, editaremos los niveles desde Menú, Ajustes, Niveles o bien con el atajo Comando L para Mac, Control L para PC. En el cuadro de diálogo de niveles, mueve los deslizadores de los niveles de entrada de blanco y de negro hacia el centro. La intención es mejorar el contraste de esta imagen para igualarla con el resto de la imagen. Prueba a introducir diferentes niveles y observa los cambios en la imagen. Puedes comprobar el efecto del ajuste deseleccionando la previsualización. Cuando la imagen queda a tu gusto, pulsa OK. A lo largo de este tema, hemos ampliado el área de la imagen base de nuestro proyecto, estirando parte de la imagen y recreando algunos elementos como las nubes o los árboles. Llegados aquí, tenemos una imagen completa sobre la que podemos añadir otros elementos y seguir así profundizando en el retoque digital.